Dale tu boleto al inspector, tenelo pronto, antes que te lo pida No lo hagas esperar, dáselo para que vea que sos una persona de bien Dale tu boleto al inspector, desenrollalo, que quede presentable Pero de repente el inspector, con una pinza perforadora de boletos De esas que se usan en los trenes, te va a decir, no será que usted se quiso colar Y como al final alguien lo caló, tuvo que pagar Pero vos sabés que no es así, tranquilízate, el inspector es bueno Solo quiere recortar un pedazo del boleto, y dicen que con eso se alimenta Un poquito a cada uno, no hace mal a ninguno, es una especie de mendigo obligatorio Y paternal, porque es cuando le entregás, con toda tu humildad, el boleto Te acaricia y te dice, gracias nena y colaboraste bien con mi noble tarea Si vos no tenés boleto, no pueden cortarle un pedazo al boleto Entonces le cortan un pedazo al guarda